Compañera 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 Y el hombre del campo es firme Y es un hombre de lealtad Y el hombre del campo es firme Con un apretón de mano Ahí está la verdad Qué pena, qué penita Que hoy la mano nos sirva para Y el hombre del campo es firme 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 Y el hombre del campo es firme